Las noticias científicas de esta semana son Construyen nidos protectores para los pingüinos El telescopio más grande del mundo Y fotos increíbles de la fauna salvaje Para empezar, la mayoría de los pingüinos viven en la Antártida con un frío glacial Sin embargo, los pingüinos del cabo viven en la costa de Sudáfrica en zonas mucho más cálidas Por desgracia, los pingüinos de climas cálidos están en peligro Porque la actividad humana ha destruido muchos de sus lugares naturales de anidación Esto ha provocado que los pingüinos tengan que anidar a campo abierto Lo que los expone al sol y a depredadores hambrientos Ahora, las comunidades locales están ayudando a proteger las anidaciones de pingüinos Construyendo nidos artificiales Estos nidos copian la forma de los nidos naturales Y están diseñados para mantener a los pingüinos frescos cuando hace calor Ya se han colocado cientos de nidos en la costa Para dar a los pingüinos la oportunidad de combatir el calor y sobrevivir en el futuro Para continuar, los telescopios nos han permitido estudiar las estrellas durante cientos de años Ahora, los científicos están trabajando para construir el telescopio más grande del mundo El Square Kilometer Array es diferente de la mayoría de telescopios Que usan una lente gigante de cristal para mirar directamente hacia el espacio El nuevo telescopio buscará ondas de radio Unas ondas invisibles creadas por las estrellas en determinados momentos de su ciclo vital Para detectar todas las ondas posibles El sistema del telescopio estará repartido entre dos países Sudáfrica y Australia La sección sudafricana del telescopio buscará ondas de radio usando 200 antenas parabólicas Y la sección australiana usará miles de antenas con forma de árbol de Navidad Cuando se termine de construir en 2028 El telescopio gigante ayudará a los astrónomos a estudiar las profundidades más lejanas del Universo Y finalmente, el mundo animal está repleto de vistas increíbles Los fotógrafos de la fauna salvaje viajan por todo el mundo tomando fotografías de la naturaleza en su máximo esplendor Pero a veces los animales no colaboran demasiado Hace poco se han anunciado los finalistas de los premios de fotografías humorísticas de la fauna salvaje de este año ¿Pero cuál es su foto favorita? ¿La ardilla voladora? ¿El patoso cachorro de león? ¿Quizá estos pingüinos discutiendo? ¿O tal vez estos hermosos peces? Sea cual sea su favorita, este mapache les desea unas maravillosas vacaciones de invierno Eso es todo por esta semana, nos vemos después de las vacaciones ¿Les ha gustado el episodio? Si no quieren perderse nuestros vídeos de ciencias gratis para su escuela, suscríbanse a nuestro canal ¡Hasta la próxima!